Solo en Timodela vas a encontrar los mejores tratamientos corporales, tratamientos faciales, aparatología y spa. Ingresa en www.timodelaestetica.com.ar porque Timodela es lo que tú eres, lo que tú mereces. Esta vez aquí en Show One queremos mostrarte los recomendados de Enjoy Video para este verano para que disfrutes lo mejor del cine, pero en tu casa. Hoy en Show One te mostramos los recomendados de Enjoy Video de Enero. Pónete cómodo y disfruta de los mejores estrenos para este verano. Primera boda es la historia del casamiento de Leonora, interpretada por Natalia Oreiro y Adrián, Daniel Hendler. Una fiesta clásica con vestido impecable, torta de cuatro pisos y en un lugar soñado. Hasta que Adrián comete un pequeño error que decide ocultar a su novia para evitar problemas. Pero lejos de evitarlos, complican más las cosas poniendo en riesgo la fiesta y el futuro matrimonio de la pareja. Como en toda boda, se suman accidentes, familia, caos, amigos, equivocaciones y la presencia obligada de quienes no deberían haber estado allí nunca, incluyendo a un antiguo amor de Leonora. Piénsenlo bien antes de casarse. Sobre todo si iban a organizar una fiesta. Adrián, no se quiere casar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Dónde está? ¿Quién? 30 minutos o menos. En esta comedia, Nick es un repartidor de pizza en una pequeña ciudad de vida mundana que choca con los planes de dos grandes aspirantes a criminales. El volátil dúo secuestra a Nick y lo obliga a robar un banco. Con pocas horas para llevar a cabo la tarea imposible, Nick se alista con la ayuda de su ex mejor amigo mientras corre el reloj. Ambos deben hacer frente a la policía, los sicarios y además a su tumultuosa relación personal. Amigos con beneficio. Esta película muestra como una relación entre dos amigos se complica cuando deciden involucrarse románticamente. Jamie, interpretada por Mila Kunis, es una cazadora de talentos empresariales que vislumbra en el bloguero Dylan, interpretado por Justin Timberlake, el hábito de un líder natural para llevar adelante una enorme revista de moda y actualidad. No pasará demasiado tiempo para que ambos, exorbitantemente atractivos, inicien una torridada amistad con derecho a roce. Habrá que ver hasta qué punto pueden sostenerla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que tú eres Lo que tú mereces Timodela Hoy quiero presentarles a Tarjeta Negra, una tarjeta sin límites de tiempos, de días ni de compras. Esta no es una tarjeta de crédito, es una tarjeta de beneficios exclusivos para sus clientes que son profesionales. La puedes usar todos los días y las veces que quieras en los locales adheridos. Por más información ingresa en www.tarjetanegra.net Tarjeta Negra, tu tarjeta sin límites. Ahora gente, los invito a quedarse con nosotros y seguir disfrutando del 7 de Tafí del Valle. Estamos aquí en el 7 de los Valles de 7, tan esperado por todos los tucumanos y por supuesto, desde el stand más esperado también. Estoy aquí con Darío, les estoy hablando del stand de Norte, por supuesto. Así es, ¿cómo estás Mariana? Mucho gusto, mucho gusto a la audiencia. Y bueno, como siempre, apoyando el rugby tucumano, el rugby nacional y de acá este evento que es importantísimo para la provincia. Y con nuestra marca Norte, Cerveza Norte, una marca que apoya el rugby. Bueno, como todos los años, tratamos de ponerle juegos nuevos, juegos con onda. Tenemos lo que es el Bungie Rugby, donde toda la gente juega al rugby, con un invitado especialísimo que es Julio Faría, que estuvo jugando y desafiando a todos los rugby tucumanos. Después estamos con lo que es el Truco Norte, una propuesta diferente también. Y tenemos uno de los juegos nuevos que lo acabamos de patentar, que es el Sapo Rugby, donde también la gente se lleva su obsequio, su premio, su regalito. Tenemos lo que es un sector VIP, donde tenemos una terraza con un LED, donde pasamos todas las publicidades desde el 2000 hasta el 2011. Por supuesto también con Norte Fotostop, presente. Presente con Norte Fotostop, lo estuvieron viendo en el transcurso del año 2011. Entonces seguimos apostando a Fotostop, es para la noche, obviamente, una propuesta nueva. Lo que pasa la noche queda en la noche. Lo que pasa la noche queda en la noche. Un placer estar todos los años aquí acompañándolos y que cada año nos traigan novedades más y más divertidas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar siempre presentes y apoyando el Radio Pito Cumano. Estoy en el stand de Norte junto, pero a un deportista que nos ha enorgullecido tanto, el señor Julio Farías. ¿Cómo estás Julio? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Estoy con dos de las chicas más lindas de este 7, estoy con Flor Cataña, estoy con Vir. ¿Cómo están? Bien, todo bien, por cierto. Amiga de la casa. Amiga de la casa y yo, un siempre presente en todos los eventos. Edición número 12, ¿calculo que habrás venido a estos 7? Sí, la verdad que vine mientras estuve acá en Argentina, ¿no? Me acuerdo cuando recién empezaban, digamos, los 7, en realidad que yo les comentaba que se entraba por otro lado, estaba todo bien cambiado y demás. Este 7 de este año, increíble, ¿no? La cantidad de gente. Increíble la cantidad de gente y la convocatoria que tuvo, la verdad que increíble. El stand también funciona muy bien, siempre con gente, así que muy contento. Por otra parte, Julio, ¿vos sabés que nosotros siempre venimos a los 7, venimos medio con consignas y qué sé yo? ¿Cómo son las mujeres? Por ejemplo, ¿viste los futbolistas? Todas las novias y las mujeres de los futbolistas son medio parecidas, tienen como un perfil. Digo, el rugbyista, ¿tiene un perfil de mujer? ¿Mujer? Sí, pero no quiero decir cuál hace. No, acá, este es el momento de la verdad. No, no sé, no, creo que no, creo que no, porque es un deporte un poco más social y creo que se desenvuelve en ese rango, ¿no? En donde uno se mueve, ¿no? Relaciones entre el rugby y del mismo club, ¿no? Pero por ahí creo que el ambiente se diferencia un poco al resto y obviamente que uno termina enganchándose con alguien que está en el ambiente, ¿no? Mirá, del 100% de los rugbyistas, para mí la mitad sí puede ser que les guste, a la mayoría de todos voy a decir que les gustan las chicas, las chicas finas, las chicas bien, pero después de las 12 de la noche desconocen todo y se van con otros rumbos, ¿ves? Así. Bueno, es que a Bill, ¿qué opinabas? Bueno, no puedo estar tan de acuerdo con mi novia rugbyista, así que es como que no puedo opinar igual, pero bueno, prototipo, un barocho con claro, vamos con mi novia, si no después, me la agarro yo. Julio, nosotros nos despedimos de esta nota aquí en Show One, pero con regalo de la gente de Elementos Esenciales para usted. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias, bueno, espero que sigan disfrutando del día. Y de repente, mis amigas promotoras de Norte se llevan los premios de Elementos Esenciales, después repartija acá, así que bueno, beso para la gente de Show One y seguimos disfrutando el evento. Un beso para la gente de Show One. Un beso grande, muchísimas gracias por el regalito y así me da gusto hacer notas, Marielita, así que muy buenas. Y quiero aplauso de la platea masculina. ¿Qué querés ser mañana? En Instituto Privado San Judas Tadeo, tenemos tecnicaturas de nivel superior pensadas para vos, títulos oficiales, excelencia académica, carreras cortas de inmediata inserción laboral, prácticas hospitalarias, pasantías. Inscribite hoy en el Instituto Privado San Judas Tadeo. Llama al 424-2213. Vení a visitarnos en nuestra nueva oficina de Monteagudo 473. Tenemos todos los servicios y los mejores paquetes pensados para vos. Ya sabés, acercate a nuestra nueva oficina en Monteagudo 473 o llamanos al 431-1600. Platino Turismo. Seguimos creciendo junto a vos. ¡Suscríbete al canal!